Bueno, este tipo de situaciones son las que deben de preverse a la hora que se elige a una persona como Fiscal General de la República, que sean personas que tengan la capacidad de asumir la responsabilidad de representar los intereses de la sociedad, más allá de los intereses de grupos de poder económico y político, que es lo que se ha dado en las actuaciones del actual Fiscal General de la República. Bueno, habría que esperar que se tomen las iniciativas porque en este tipo de casos el Ministerio Público debería actuar de oficio, pero ya hemos tenido otras oportunidades, por ejemplo, cuando se presentó el informe de la Comisión de Extradiciones, establecimos con documentación de respaldo que la actual directora de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico tenía denuncias, las cuales ya estaban en el escritorio del Fiscal General y nunca se hizo nada al respecto. Entonces ya estamos lastimosamente acostumbrados y acostumbradas a que se conozcan este tipo de delitos y que en vez de cumplir con la ley y actuar de oficio para iniciar las investigaciones que correspondan, pues no se haga nada. Ahora imagínese usted cuando se trata del propio Fiscal General, cuando se trata del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces aquí es donde se va a poner a prueba si en realidad tenemos un sistema de impartición de justicia que está funcionando. ¿Se debe proteger, diputada, al señor Pogran, que se encuentra detenido en una unidad militar? Toda persona, precisamente ahorita estamos aprobando lo que sería el dictamen de la Ley de Colaboración Eficaz, que va orientada precisamente a este tipo de situaciones. Cuando haya una persona, sea privada de libertad o no, que tenga información que pueda conducir a la captura de los cabecillas de este tipo de estructuras de criminalidad organizada con fines de corrupción, de narcotráfico o cualquiera que sea su tipología, que si esta persona brinda información confiable pueda dársele protección, pueda tener acceso a algún tipo de beneficio, producto del beneficio mayor que obtuvo el Estado o la ciudadanía con la captura de personas que están encabezando estas estructuras del crimen organizado.